esto es mi intención porque es básico una buena alimentación o porque eso depende tu el cerebro si tú no papeas entonces puede tuve tener problemas y variamos como coge vuelta el cerebro se le pone débil se le pone débil el cerebro yo he volteado los ojos en la calle que se te voltea al revés caí y me dijeron y me dijeron me dijeron la gente que yo dije me estoy poniendo mala me dijeron la gente que yo dije me estoy poniendo mala y ahí caí entonces me echaron una lata de agua y era que no usted no había comido porque lo cual es la importancia de la comida y amigos ya vieron ustedes la interpretación de esta estrella tenemos una estrella nueva la descubrimos en cuarentena y ya yo le dije a ella maría fernanda bollero que se sepa que nombre de artista tiene yo le dije que yo va a ser su manager maría fernanda con nosotros la nueva nanny peña cómo estás hola bien y tú yo muy contenta de conocerte porque maría fernanda ha sido la sonrisa de la cuarentena te lo agradecemos todos los dominicanos que te hemos visto cuántos días tú tienes de cuarentena maría fernanda yo bueno yo no sé muchísimos desde antes que lo pusieron es verdad o sea tú arrancate tu cuarentena desde antes de las elecciones digamos por ahí por esa época yo salí a votar y me devolví para mi casa otra vez y más nunca entonces vamos a decir vamos a contarle a la gente porque fíjense que maría fernanda perdón es dentista de profesión entonces tú maría fernanda nunca me has hecho nada que tuviera que ver con arte escénico actuación ni nada de eso nada de lo absoluto no es completamente nuevo para mí ven acá y cómo fue que te involucraste en eso o sea fue el aburrimiento bueno yo tenía un ambiente que me tenía loca que bajara la aplicación y yo que no y ella que la bajara y yo que no hasta que me convenció y con el tiempo libre pues bueno me puse a grabar ahí dos o tres videítos y me quedaba quizás y terminé haciendo una cuenta se hace el tiempo de control la situación tú sabes que yo creo que ya tú no vas a volver a bregar con dientes maría fernanda probablemente te va a tocar actuar ahora no la verdad que tu talento es natural y por qué eliges en particular estas incidencias de nanny peña en la escuelota la famosa escuelota cuéntame ay pero es que nanny es que imagínate o sea nanny peña da una risa que es que es como eterna o sea esa mujer desde los 80 y todavía o sea la gente sigue gozando de ella y es un humor que sale natural es un humor que muy pocas veces uno lo veía ensayado o sea es una cosa esa mujer es una cosa tú la viste chiquita tú la veías desde chiquita desde tu casa con tus padres pero no durante la programación porque yo yo soy de los 80 pero estaba muy chiquita exacto pero los reruns o sea las repeticiones que daban en el cable pues si yo las llegue a ver cuando pequeña ese personaje maría fernanda que tú interpretas cómo se llama la ácida una pregunta el hecho de tu crear este personaje y esta repercusión que ha tenido a nivel de redes sociales qué impacto ha tenido en tu vida de cuarentena digamos bueno la verdad es que me tiene bastante entretenida pero al mismo tiempo como no estoy acostumbrada a recibir esa cantidad de mensajes esa cantidad de comentarios feliz y contenta de saber que estoy ayudando a mucha gente a que voten un poquito del golpe en este momento tan difíciles pero también me siento abrumada porque la cantidad de información y la cantidad de cosas yo no estoy acostumbrada a eso para nada ¿cuántos followers te han subido después de que tú te hiciste viral? yo tenía mi círculo cercano algunos mil veinte seguidores uno que otro que bueno no conocía tanto ahora mismo yo estoy casi en los cuatro mil y eso ahora que falta porque en tiktok es otra cosa tiktok los seguidores llegan como más fácil y tengo más de 10 mil ya y eso fue en cuestión de dos semanas dos semanas y media una vez si no no eso ha sido así es que el talento es el talento maria fernanda cuánto te toma hacer uno de esos videitos uno de esos cortecitos que tú haces tú lo haces a través de tiktok cierto a través de la plataforma tiktok si yo uso el audio que más me guste de ahí y lo voy practicando hasta que me salga algunos veinte minutos media hora tú sabes que es corto no es tanto en otro idioma porque ya ahí me tomo tengo cuarenta minutos si hay que hacerlo en piquingli también maria fernanda hay que hacerlo en piquingli para el mundo internacional producto ya lo he visto ya lo he visto tu cuenta es maria fernanda cómo está tu cuenta en tiktok y en todas las redes para que la gente lo sepa m bollero m bollero con y ya lo saben maria fernanda una cosa que a mí me llama la atención es que cuando tú aparte de aprenderte el texto la forma en que tú como que personificas lo que estás diciendo es impresionante cómo sale eso así o sea eso es natural o tú te involucraste viéndola a ella muchas veces a nani cómo lograste tú como esa capacidad de conectar yo siempre he sido muecosa yo hago muchas depresiones con la cara y la idea de por ejemplo me preguntaban ay pero por qué tú no te pones la peluca por qué tú no te pones lazo pero la idea no era imitar exactamente a nani sino imitar sus audios que son sumamente graciosos y hacerlo como si fuera yo o sea en los videos soy yo claro yo por ejemplo haría toda esa muega haciendo un cuento por ejemplo o haciendo cualquier cosa tú sabes que una cosa que me encanta es que es impresionante como tú puedes a través de tú lo haces en tu celular es con tu celular cierto sí sí entonces tú cuando estás hablando cuando en esos conversatorios de la escuelota digamos cuando está hablando Freddy Verasgoico cualquiera de los compañeros tú miras como como si estuvieras viendo a la otra persona cuando habla y la verdad que se siente tan orgánico súper chulo de verdad que sí claro porque yo tengo mi aula sentada con el resto de mis compañeros ahí mira y tú nunca has tomado una clase de actuación en tu vida no, no, no wow, 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 wow hay que trabajar en solo ambiente eso es lo que yo hago ajá y dime una cosa estás sola en cuarentena o sea cómo te ha tocado vivir la cuarentena a ti con tu familia con quién o solita con mi familia con mi familia estoy aquí ah ok ok entonces cuando tú haces todos esos videos tú te tranca en una esquinita que nadie te vea en mi habitación imagínate que voy aquí cada quien también lo suyo claro sí que nos reunimos todos pero en ese momento que yo lo hago es porque están cada uno en su habitación haciendo lo suyo claro dime cómo te ha afectado la cuarentena a ti qué has aprendido, qué has sentido, qué ha sucedido contigo en estos días estando trancadita en la casa bueno la verdad es que yo lo que me sigo repitiendo y repitiendo es que hay que tener paciencia y esto es una situación que no es una sola persona que la está viviendo es todo el mundo o sea esto es una situación mundial y hay que tener paciencia no hay de otra hay que ayudar a que no se siga propagando porque lamentablemente ahora mismo no hay como resolver esa situación claro hay gente quedándose en casa cuidándose y eso es lo que yo sigo repitiendo es todo el mundo que tiene que hacerlo y obligatorio claro así mismo y el tiempo que tome lo esperamos mientras tengamos a María Fernanda en TikTok lo podemos por lo menos aguantar un poquito más tú te animas tú te aprendiste ya todos esos textos de de tú te los aprendes o tú lo vas leyendo cómo tú haces eso yo supiera que yo traté al principio de leer como para para no tener que comérselo tan en serio y no aprenderme los o sea los que son muy largos pero es que uno se pierde o tiene un papel trata como de de ir viendo por dónde tú vas tú te pierdes entonces la la única forma de hacer lo que queden bien es aprendiendo solo de memoria sabiendo cuándo haciendo claro a mí me encanta mira tú tienes una súper fan aquí la presidenta del fan club que se sepa yo mira María Fernanda y cuántos y cuántos has hecho cuántas incidencias de ese tipo has hecho tú hasta ahora más o menos tiene que haber algunos 10 videos 11 10 o 11 por ejemplo un día como hoy tú no has hecho nada tú no has hecho un video hoy yo no grabé nada porque hoy salió eh se publicó en las redes sociales una colaboración que hice junto con eh Carlos Durán ay que chula ya voy de grabarlos porque yo si a las 8 yo voy a subir por ejemplo uno o dos videitos yo me siento a las 6 y media 7 lo grabo y lo subo pero como ya tenía ese material hoy no grabé nada por ejemplo claro tú estás tratando de subir todos los días algo sí porque me he dado cuenta que la gente a la gente le gusta y la gente eh como que espera ese momentico me han dicho dos o tres personas que esperan ese momentico para revisar claro ya después de que varias gente le dicen eso tú como que no quieres que no se rían y mucho más ahora con todo esto que está pasando claro ¿qué le dices tú una mujer joven una mujer profesional que se está reinventando en cuarentena para hacer que la gente se sienta mejor ¿qué le dices tú a otras mujeres que como tú son profesionales y están viviendo estos tiempos de incertidumbre y en sus casas trancaditas y se sientan mujeres u hombres pero hablemos de hembras ¿no? ¿qué le dices tú? ¿qué debemos hacer? ¿es tu punto de vista? bueno en cuanto a obviamente ahora mismo todo el mundo está preocupado número uno por la salud número dos por el salud económico todo el mundo está asustado porque nadie sabe qué va a pasar nadie sabe cómo va a resolver pero lo que sí yo encuentro que por lo menos a mí me calma es que todo el mundo está pasando por la misma situación entonces por esa razón obviamente van a haber o sea van a haber medidas que se van a tomar para manejar esta situación económica que se está tomando no vamos a tener la misma situación pero no es algo tampoco que yo no creo que a ninguno uno traiga problemas porque le vamos a buscar la vuelta hay que sobrevivir es todo el mundo que está en la misma situación claro literalmente claro esto nos va a probar nos va a probar a ver si son qué tan fuertes somos cierto? claro eso es lo que hay que repetirse una situación y eso de una manera u otra se va a resolver mira maría fernanda entonces a qué hora subes tú tus posts tú tienes una hora específica como tú señalabas como para la noche o de acuerdo a como venga la musa no yo trato de subirlo siempre tipo ocho ocho y media de la noche alguna vez que me extiendo hasta las nueve por ahí porque yo entiendo que ya es ahora todo el mundo nos recogió ya todo el mundo tranquilo y la gente como que se puede echar en algún sitio a ver los videitos y a reírse un poquito a esa hora mira pues déjame decirte que yo soy tu fan entonces lo que yo quiero que tú y yo hagamos ahora en época de cuarentena es que hagamos yo te reto te reto bueno me reto a mí porque ya tú lo sabes yo quiero hacerlo yo quiero hacer un videito contigo donde tú hagas un conversatorio y yo me tenga que aprender otro entonces María Fernanda cuando lo tengamos listo aunque sea grabado y no lo juntemos lo vamos a sacar en Lilien CDN de nuevo para que tú de verdad me acompañes en eso porque yo estoy tan fascinada contigo que yo tengo que hacer así como Carlos Durán yo tengo que hacer un una especie de tú sabes colaboración de verdad que sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer me encantas bueno vamos a despedirte felicitándote gente como tú es lo que queremos ahora espero que tengas mucho éxito estoy segura de verdad que lo vas a tener a nivel artístico también porque tú eres una artista innata María Fernanda síganla en sus redes que es una estrella gracias nos vamos a despedir con dos más de tus cortitos y nada la verdad que el talento dominicano cuando uno lo ve a flor de piel uno se mueve se le mueve la fibra no se siente tan entusiasmado gracias por eso mi corazón muchas bendiciones para ti tu familia bye bye y a ustedes amigos muchísimas gracias por la sintonía en esta noche una noche de inspiración donde lo que queremos es saber podemos superar esto y hacernos más fuertes como dijo la propia María Fernanda esto lo superamos y de aquí salimos más fortalecidos gracias a todos por la sintonía y mañana nueva vez su cita obligada aquí en la fórmula antinovelas bye bye y mezclé y entonces como que se me fue el juicio así se me pusieron los ojos vano y entonces como que vi un celaje y me estaba encuerando ya y pero te cenaron entonces si una vecina me tiró una soalla y me dijo tápenla que hay niños como fue que te cenaron fue los niños si que la vecina dijo tápenla que hay niños gracias y por qué que así con los bebés te da como encuerdas por qué no sé el cerebro se me desacoteja si porque me da una baña el cerebro se me desacoteja si me desacoteja y me da una cosa entonces le dijo Eva ay dios mio y para que yo he hecho señor y ahí me moyeron la voz ay ese hombre le dijo de todo ah se oyó la voz del señor si y quien le dijo se me van sucio ustedes son dos faltas de respeto sucio viejo váyensame de aquí después que yo le he puesto esto es un gasto que yo he hecho con culebra con tu y culebra lo votaron con tu y culebra porque había una culebrita si había una culebra la culebra porque la culebra fue que lo llamó esto fue ay esto es con tu y culebra lo con tu y culebra